La verdad quiero destacar el trabajo de la candidata, ha estado con todos los sectores de la comunidad, ha hecho una tarea muy importante en un momento difícil para la Argentina, para el mundo, pero bueno, creo que no se ha guardado nada, ha estado en todos los lugares. Nuestro intendente, obviamente, como presidente del partido, le ha dado mucho impulso, creo que se puso la campaña al hombro de verdad, estando todos los días organizando cosas para estar con la gente, para tomar en contacto con la gente, para explicar, para luchar por la 19-640, para luchar por el futuro. Y bueno, ahora creo que ya las cartas están echadas, y la gente ya debe tener la gran mayoría decidida a su voto. Bueno, esperemos que el resultado sea positivo, creo que el trabajo que se ha hecho a nivel nacional y local es muy importante, y creo que merece el respaldo de la gente. Obviamente que no es una situación fácil, la gente ha perdido mucho poder adquisitivo, y nosotros lo entendemos perfectamente, y no vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del futuro, que va a ser un futuro mejor, la Argentina va a tener un año de crecimiento, va a tener un año de expansión económica, la temporada ya la hemos visto, la de invierno fue espectacular acá en Ushuaia, la de verano también va a ser muy buena, y creo que ahora empiezan a venir los extranjeros, van a ingresar dólares a la ciudad, a nuestro país, y bueno, y vamos a volver a la normalidad. Así que votemos con optimismo, votemos para adelante el día domingo, votemos con mucha fuerza, con mucha fe en el futuro. Lo del pasado ya sabemos cómo fue, así que no hace falta repetirlo. ¿Cree que entonces el vecino para estas elecciones puntualmente va a votar con, como se dice, con el bolsillo? Mirá, nuestro líder decía que la vice de la que más dura era el bolsillo. Bueno, eso lo vamos a ver, tenemos que esperar, yo no quiero aventurar resultados. Lo que digo que sí, la situación y la pérdida del poder adquisitivo es una realidad, pero no es un problema de este presidente. El mundo ha tenido una crisis económica tremenda. Yo creo que eso ya ha quedado atrás, digamos, la caída de la economía, ya dejamos de caer. Hemos empezado a ascender y se ha notado, hay inversiones, inversiones importantes en la Argentina. Bueno, como decía recién, en Ushuaia le hemos palpado, no es una cosa que yo estoy inventando, la gente vio cómo el turismo regresó masivamente a Ushuaia, este verano va a ser también muy bueno, y ahora con la apertura de algunos países que puedan venir turistas de Europa, también eso es exportación, porque es ingreso de divisas. Así que el futuro va a ser mejor, que voten con optimismo, que voten sin miedo y sin rencores, que voten con fe y esperanza que la Argentina tiene futuro.